¡Por fin! ¡Aleluya! Por fin tenemos el app disponible de EA Sports. Ya sabéis que a partir de mañana tenéis disponible la versión del app desde el móvil. Ya tengas Android o iOS, da igual, mañana disponible. Hoy tenemos la web app como siempre, cada año problema, no hay nada nuevo. Bueno, lo primero de todo, cosa importante, si quieres comprar FIFA Point actualmente no puede. La gente de consola vamos a tener que esperarnos a poder iniciar sesión, como estáis viendo aquí, dentro del club para poder comprar FIFA Point. En el app no te va a dejar, ni en la aplicación web, salvo error de que mañana con el app te lo puedas meter. Si tienes la versión Ultimate en PC, normalmente los FIFA Point te lo dan antes, si juegas en consola no. ¿Vale? Aclarando eso, realmente hay varias cosas ahora para hacer, como lo que os he dicho antes de las monedas. Si tú, por ejemplo, tienes claro que quieres tener moneda de los sobres y cosas que te dan, puedes coger perfectamente. Te vas al club y ya tienes aquí un montón de consumibles que puedes vender, descartar, lo que te dé la gana. ¿Vale? Por ejemplo, esto de la liga esta o esto, esto, realmente lo puedes vender. Estilos de química, maestros felinos, el principio del juego prácticamente ya no tienen valor tampoco. Las lesiones sí, los contratos también. Pero como nadie puede jugar, prácticamente nadie va a comprar ese tipo de cosas. Sígueme porque te voy a decir muchos truquitos durante esta semana para comenzar FIFA 23 de la mejor manera posible. De momento vamos a empezar con el club, espero que tengáis mucha suerte, ¿vale? Te das la bienvenida. Y vamos a elegir tu sobre inicial. Yo lo voy a coger brasileño porque mi jugador favorito es brasileño, es Vinicius este año. Creo que va a ser probablemente la mejor carta oro del año y sería un puntazo que te pudiera tocar, ¿vale? Así que vamos a ver cómo es el proceso. Si estáis por ahí fuera y todavía no habéis podido empezar, pues ya sabéis. Ahora dice que a mi un jugador cedido por valoración alta, selecciona un jugador de la plantilla. Esto es un pequeño tutorial, una introducción, muy fácil de hacer, ¿vale? Y nos van a dar aquí una serie de jugadores cedidos. Así que vamos a pillar, yo que sé, Valverde por ejemplo. Perfecto, continuamos. Y ahora elige la equipación. Yo soy de Málaga, así que voy a coger la del Málaga, aunque la del Cardiff y el Manchester United están muy top. Están muy top. Vamos a empezar con la del Málaga, vamos a empezar con buen pie. La segunda equipación, tenemos roja azul, o sea, tenemos blanquia azul, perdón. Vamos a pillar la del Benfica, está bastante guapa, ¿no? Elige el escudo del club. Esto lo podemos cambiar más adelante, no hay problema. Vamos a pillar Brasil, dos en uno. Y a ver si podemos cambiar sobre todo la suerte de cara a los sobres de este año. Ya sabéis que la cuenta de FIFA 22 este año la he tenido súper mal. Vale, le damos a jugar a FUD y a ver la apariencia que tiene. Recompensa por lealtad. Como agradecimiento te dan un sobrecito de cuatro jugadores de oro único. Uno más ochenta. Vale. Vamos a abrirlo del tirón, ¿no? Canje artículos de elección de jugador. Mira, 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 nada mal, ¿eh? Empezamos bien Vinicius, me da igual. Me dan igual los otros dos, perfecto. Y bueno, aquí tenemos también, pues eso, los típicos sobrecitos de oro, sobres clásicos. Vamos a empezar este año haciendo una cosa diferente, tío. Previsualizar el sobre de oro. Gabriel Paulista, 67 de ritmo, poquito. A ver qué hay por detrás. De momento cualquier cosa que empiece merece la pena, ¿eh? Por ejemplo, Klopp va a costar pasta. Os recomiendo una cosa. La gente que acceda a la web app y quiera meter dinero en el juego y quiera abrir sobre, lo mejor no es coger ahora y vender, sino lo mejor es cuando todo el mundo empiece ya a jugar el día de la salida oficial de FIFA, que no sea la versión Ultimate, sino la versión normal, el mejor momento para vender. ¿Por qué? Porque todo el mundo empieza a querer jugar, fichar jugadores, abrir sobre, y es el momento que más personas jugando hay. Actualmente siempre el mercado es, por ejemplo, te sale Messi, 500.000 monedas, sale el primer día el juego y sube a 800.000 monedas. Si tú coges y lo vendes, a no ser que tenga una táctica detrás o detrás, es peor. Es mejor guardártelo y hacerlo así. Que te quieras hacer un jugador ya bueno, te quieras hacer una plantilla buena, directamente todo lo que te vaya saliendo, si te quieres asegurar la moneda, vende de golpe, ¿vale? Una de las cositas que me gustan es que son las cosas tradeables, ¿vale? Así que vamos a abrir el sobre del estadio, a ver qué tal. Esto lo tenía que haber hecho en directo, en verdad, tío. Estaría más guapo en directo. Tenemos fanfarranería, River Play, muy invisible. Se puede activar a medida que ponga el estadio y tenga todo. Perfecto. Vamos a almacenarlo todo de momento y vamos a abrir los sobres que tenemos sin afinar. Tenemos dos sobres de oro y tenemos el sobre de jugador más 80, que son cuatro. Vamos a abrir los sobres normales. Sería un puntazo que tocará algo bueno. Bueno, Blink. Por aquí tenemos morra y ya todo esto después lo vamos a organizar, ¿vale? Pero no quiero hacer tampoco el vídeo súper, súper espeso. ¡Ah! Carlos. Carlson. Bueno, tenemos el escudo de la Juve. Tenemos cositas. Aquí hay dinerillo, ¿eh? Parece que no, pero aquí hay dinerillo. Y sobre todo de cara a los SBC. Vamos a abrir estos cuatro jugadores de más 80, que no sé por qué. Creo que me va a tocar algo bastante utilizable. Locatelli. Bueno. Grass. Sharaoui. Roca. Tenemos primer jugador repe. Hay dinerillo por aquí. Hay dinerillo. Hay cositas. Hay cositas para empezar el tradeo. Estoy muy nervioso, tío. No sé por qué. Este momento del principio del juego es lo mejor. La mejor puta sensación del mundo, tío. Vamos a mandarlo todo ahí. De momento. Tenemos dos sobrecitos más. ¿Esta carta qué? ¿Esta carta equivale, por ejemplo, este año a cuál? De la conmemor. Vale, la han cambiado. En vez del fondo oscuro es como azul. Vale, perfecto. Me lo imaginaba, pero digo, bueno, no se sabe cómo están cambiando cosas. Vean muchos leaks por ahí que este año no quiero comerme ninguno. Porque me quiero sorprender cuando vayan saliendo las cosas. Todo ritmo muy bajo. Hay muchas cartas de ritmo muy bajo, ¿eh? Este año va a ser complicado tener una plantilla chetada hasta noviembre por ahí. Porque cuando empiecen a salir las cartas especiales. Si no es que va a ser muy complicado. Lemar, aquí hay pasta. Aquí hay pasta. Primer jugador que vale pasta de verdad. Utilizable, realmente utilizable. Vale, vamos a mandar la lista de transferibles. Y vamos a ver, entienda, por ejemplo, mi sobre. Ya no tengo más sobre. Mira, a ver, esto es lo que te digo, por ejemplo. Esto es un fallo. Porque tú empiezas a vender jugadores y espinazola, por ejemplo, 22.000, 22.000 monedas. No te lo va a comprar nadie. Cuadrado, 37.000 monedas, no te lo va a comprar nadie tampoco. Es perder el tiempo. Esto, espérate al principio. A no ser que te quieras armar una plantilla muy top desde el principio, no venda a los jugadores. Pero si quieres monedas para poder hacer un tradeo bueno y multiplicar tus monedas, haz totalmente lo contrario, ¿vale? Esto, por ejemplo, precio inicial, 300. Todo lo que compremos aquí prácticamente, a precio de puja al mínimo, esto es profit. ¿Por qué? Pues porque es profit. Cualquier SBC que metan, cualquier desafío temprano, cualquier jugador de una liga medio utilizable, es bueno. Mira Koundé, por ejemplo, 200.000 monedas, tío. Vamos a ver los precios de los jugadores. 200.000 monedas, Aubameyang, 88.000 monedas con 87 de ritmo. Tío. Brutal el precio de los jugadores, han pasado muchísimo. Bueno, una cosa que no puede faltar, es muy evidente, pero bueno, tenemos aquí objetivo, desafío de creación de plantilla que puede encontrar aquí en la opción tercera, DCP. Estos son los famosos SBC, te vas a fundamento y haciendo estas cuatro recompensas te dan un sobre de dos jugadores. Estás atento aquí porque aquí irán saliendo cositas. La recompensa realmente son sobres, bronce, jumbo, premium y tal, pero lo que merece la pena es la recompensa global, ¿vale? La recompensa tocha, la importante, que es la de un sobre de dos jugadores. Pero es intransferible, la mayoría de SBC van a ser intransferibles, pero bueno, mejor que nada, seguro que...